Amigos, bienvenidos a este compacto informativo. En el Día del Mar, el presidente Luis Arce Catacora ha planteado seis desafíos para encarar un nuevo relacionamiento con Chile. Bolivia planteó este viernes seis desafíos para zanjar y dejar atrás las heridas causadas por el conflicto marítimo con Chile, de esta manera lograr un acercamiento bilateral con el país vecino. El presidente Luis Arce Catacora ha señalado que el Estado Plurinacional propone abrir los caminos de encuentro con Chile en el marco de la diplomacia de los pueblos, que recordemos ha sido implementada hace varios años, pero no ha dado ningún tipo de resultados. En los actos centrales estuvieron presentes varias autoridades de gobierno, sin embargo, se pudo notar la ausencia del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. Pero vamos a remarcar el mensaje del presidente Arce Catacora. Bolivia tiene la voluntad de cerrar las heridas del pasado a través de una negociación significativa con Chile sobre las condiciones del enclaustramiento. Partes significativas del mensaje de Luis Arce Catacora en relación precisamente a el Día del Mar. Según se ha podido corroborar en varios países, se realiza el registro de nombres, esto en el contexto de la realización del censo. Han desmentido totalmente algunos comunicadores como Amalia Pando y Carlos Valverde, quienes habían señalado que en ninguna parte del mundo se pide el nombre a las personas que puedan ser censadas. Y a propósito, el Ministerio de Trabajo ha instruido que este viernes 22 de marzo la jornada sea continua, es decir, de 8 de la mañana a 30 hasta las 16 horas con 30 minutos. Seguimos en Compacto Informativo. Unionistas arremeten contra personas del interior que están yendo a sus departamentos. Según un comunicado de esta organización, les pidieron a estos ciudadanos que se vayan y que no vuelvan a Santa Cruz porque no estarían colaborando con el desarrollo de esa región al no hacerse censar en ese departamento. Tenemos más informaciones. Según la vocal del Tribunal Supremo Electoral de Nachuquimia, no es posible mover postulantes para cubrir acefalías como en algún momento lo había planteado el ministro de Justicia, Iván Lima. Esto en el contexto de la falta de postulaciones, especialmente de mujeres, en varios cargos, especialmente al Tribunal Constitucional Plurinacional. La vocal de Nachuquimia manifestó que, lógicamente, no es posible mover a postulantes judiciales de otros departamentos para cubrir acefalías. Sin embargo, el órgano electoral deja este trabajo a la Asamblea Legislativa Plurinacional que debe presentar las listas respetando los criterios de paridad que fueron planteados inicialmente. Continuamos presentando las noticias más importantes del momento. Ahora vamos a hacer referencia a las declaraciones del viceministro Gustavo Torrico, quien dijo que ya habrían terminado un par de auditorías y ha señalado de que se hablará con documentos acerca de, escuche bien, algunos supuestos actos de corrupción en la gestión del expresidente Evo Morales. El concejal cruceño Mamén Saavedra denuncia que municipios vecinos de Santa Cruz de la Sierra acarrean a personas con promociones. Amigos, hasta aquí llegamos con este Compacto Informativo. Recuerden, estaremos de retorno con las principales informaciones en cualquier momento. Compacto Informativo un encuentro con las noticias más importantes del momento.